¿Cuál es la última de las alzas? Oye, de la mano se dice ¿Cómo está el barrio? De la mano se cuenta ¿Quién se mudó? De la mano se cuenta ¿Y qué fue lo más reciente que pasó? De la mano se dice ¿Qué comentario? De la mano se cuenta ¿Qué situación? De la mano se cuenta Tremenda especulación Oye, de la mano se dice De la mano se cuenta De la mano se cuenta Oye, de la mano se dice De la mano se cuenta De la mano se cuenta Bueno, ¿tú vos quieres saber? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo le llaman? La especulación de la mano Escucha el coro conmigo y canta La especulación de la mano Que esa es la gente que te regala La especulación de la mano Una sonrisa por la mañana La especulación de la mano Y después salen a formar Lo suyo de madrugada La especulación de la mano Porque le gusta la salsa La especulación de la mano La especulación de la mano La especulación de la mano Y se me olvidaba Se me olvidaba La especulación de la mano Mano para arriba La especulación de la mano Y después salen a formar La especulación de la mano Para que te vean La especulación de la mano Y después salen a formar La especulación de la mano Y después salen a formar La especulación de la mano La especulación de la Habana ¡Oíste! La especulación de la Habana